Buenos días, buenas tardes a todos mis amigas hermosas que me van a ayudar a grabar un video padrísimo, somos agentes empresariales secret, pues nos encanta lo que hacemos, se nos ve en la piel, en el cabello, las personas que nos conocen, y se van a dar cuenta de por qué, porque traemos una línea tan hermosa, la línea roja, que realmente es digno de compartir, así es de que nos vamos a presentar la oportunidad de lo que traemos en México, y bueno, primero les presento a mi compañera Maribel, para que ella nos hable de la línea roja, adelante Maribel. Gracias, un placer estar aquí, muy buenos días, tardes, bueno, vamos a hablar sobre la línea BioShield Complex de Sincret, y bueno, para esto, lo primero que vamos a hablar es sobre el envejecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que todos estamos envejeciendo, y esto es inevitable, pero ¿por qué? Unas personas se ven más jóvenes, y otras se ven más maduras, esto se basa en el cuidado de su piel. Hábitos, factores como el medio ambiente, el fumar, la nutrición, el estrés, el dormir, las hormonas, son elementos que influyen en el envejecimiento. Y BioShield Complex, elaborada en los laboratorios de Sincret, es una línea que es una potente defensa antioxidante. Esta línea es una línea natural, elaborada en instalaciones con reciclaje sin desperdicio de agua, es una, es una, una de las únicas en el mundo que tiene su producción con energía solar, y bueno, esto de cuidar el medio ambiente, es lo de hoy. Es una línea hipoalergénica, probada por el Instituto de Dermatología de Corea, especialmente para pieles sensibles, una potente defensa antioxidante. Esta línea nos va a ayudar para defendernos sobre los radicales libres, aportándonos una hidratación prolongada para estas líneas prematuras, para lo que es la, las arrugas, la piel reseca, que todas estas pueden ser causadas también por los radicales libres y por los constantes factores que afectan nuestra piel por el medio ambiente. En este mes tenemos de promoción una mascarilla, la mascarilla nocturna, Bioshield Complex. Esta mascarilla es especial para un proceso de reparación nocturno que podemos utilizar una vez a la semana o dos veces a la semana. Entre sus principales ingredientes, sus principios activos, todo lo que es la línea roja, tiene tres innovadores ingredientes que combaten los signos del envejecimiento. Lo que es el fermento en igual, que es un proceso de fermentación dentro de la línea roja que contiene los 21 minerales presentes en el mar muerto. Algas marinas, polisacáridos, potente antioxidante y el betaglucano, que esto nos va a ayudar también a que nuestra piel tenga su propia defensa, su propio, su propia defensa contra los factores externos. Es importantísimo mantener en equilibrio nuestro manto hidrolipídico para tener una piel sana. Y bueno, un momento perfecto para cuidar nuestra piel es durante el descanso. Mientras dormimos, esta mascarilla va a hacer su efecto con otro de los ingredientes activos, como el contiene la lavandina, nos va a ayudar a relajarnos, a relajar nuestra piel y a mantener la hidratación. Otro algo que también tiene muy enriquecido es el ácido hialurónico y el aloe vera, que nos van a ayudar justamente en esta parte de la hidratación. Y bueno, también nos acompaña Yanela, que... Sí. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes para platicarles de mi experiencia con la mascarilla de noche de la línea roja de Cicre. Pues, a mí me encantó esa mascarilla. Aquí la tengo, ya me la terminé. Pero la usaba por las noches, hacía mi rutina de limpieza, limpiar, tonificar. Y después me aplicaba la mascarilla, viene con su palita medidora y este... La esparcía por toda mi piel y me acostaba con ella, me dormía con ella. Se puede usar la mascarilla una vez por semana o hasta dos veces por semana. Yo la usaba al principio así y después la empecé a usar cada 15 días, ya que fui notando como mi piel estaba más nutrida, más suave, con las líneas de expresión más disminuidas. Disminuyeron mucho mis líneas de expresión. Me la ponía a diario en la... Bueno, no, siempre que me la ponía en la noche, al día siguiente. Ah, pero para esto también me ayudaba a relajarme porque tiene lavandina. Y cuando te la pones, huele como a mar, huele a algas. Estás en el mar, estás disfrutando ahí del mar. Está bien rica. Y este... Y al día siguiente te la quitas, me la quitaba en la mañana con mi proceso de limpieza matutino, de limpiar mi cara con mi cremita, con mi... Después mi tónico, después mi crema humectante. No, después mi suero y luego el crema humectante. Pero yo sí noté un cambio muy, muy, muy grande en mi piel, con una piel súper, súper, súper humectante. Y hasta la gente me decía y me dice, porque sigo usando los productos de ciclo, me dicen que mi piel está muy... se ve muy hidratada, se ve muy tersa. Sí, me dicen. A mí me encantó mucho la... esta mascarilla porque es una poderosa defensa antioxidante para las personas que están estresadas diario por el que hacer diario, que están frente a la computadora. O sea, les ayuda porque nutre su piel y les quita todas esas toxinas. Yo estoy encantada. Y voy a aprovechar la promoción que está ahorita. Está en promoción la mascarilla para volverla a adquirir. Porque me duró mucho, ¿eh? Me duró como unos 10 meses fácil. Dura bastante. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir. No se pierdan esta gran promoción. Pierdan la promoción. No se pierdan la promoción de tener una línea vegana con color natural, aroma natural, conservantes naturales, especialmente para pieles sensibles. Bueno, estos son los ingredientes. Perdón por interrumpirte, Mari. Es que quería pasarles la promoción, pero me salieron los ingredientes. Y bueno, quise aprovechar para mostrarles la foto. Ahí está una liga. Si quieren saber más de la línea roja de los ingredientes, pueden sacarle una foto o buscar esta liga en internet. Y van a poder buscar más información. Y de lo que nos hablaba Yanela es de la oferta. ¿Sí? La oferta del mes. Acaba en una semana. Y bueno, pues es una mascarilla, como dice Yane, que a mí me encanta porque realmente les puedo decir que esta mascarilla yo también la tengo. De hecho, tengo muchas mascarillas de secreto. Entonces me las voy campechaneando y a veces me quiero poner todas, pero no puedo al mismo tiempo. Pero esta mascarilla, pues ya no es mía. Me la quitó mi hija. Prácticamente ella tiene 15 años y le ha caído tan bien para su problema tan delicado de la edad que ella dice que es la que más le gusta. Tengo la de barro para ella, tengo la termal para ella y tengo, bueno, se pone todo lo de Aclear y todo el producto para su edad. Pero, ¿qué creen? Dice que no, que ella quiere esta mascarilla. Entonces, esta mascarilla es amigable para todas las edades. El precio de VIP está de promoción en la pantalla a 1,575 y los agentes tienen su precio también de promoción. Y la verdad está muy bien esta promoción. No se la pierdan. Y, bueno, no sé si Maribel nos quiere aportar algo más del producto, porque la interrumpieron. Lo último en biotecnología es revolucionaria esta mascarilla y sus formulaciones y no se la pueden perder. Cuida tu piel, protege tu piel mientras duermes. Y Sikra nos ofrece esta opción. Gracias. Gracias. Gracias, Mari. Gracias, Janne. Pues, miren, a mí me tocó explicarles de que dentro de nuestra mascofre de paquete de línea roja, tenemos un producto muy bueno que es la Dynamic Radiance Essence. Es un suero. Bueno, es entre suero, la textura, es entre loción y suero. ¿Sí? Es como intermedio. Su frasco es muy práctico. Déjenme quito tantito la presentación para que lo vean. ¿Sí? Aquí está. Su frasco es muy práctico. ¿Sí? Y es muy profesional. Es de cristal. Cristal y está buenísimo. Y así se aplica. Una gotita. Ahorita, pues, yo traigo un poco de maquillaje, pero bueno, maquillaje muy suave. No es maquillaje. Es un producto que tiene Secret en Estados Unidos que me llegó de premio. Y bueno, pues, yo no me lo voy a poner en toda la cara porque ya traigo rubor y todo, pero me lo voy a aprovechar en las áreas donde no estropeo mi maquillaje. Pero realmente se siente. Y como dice Maribel, huele. ¿O quién fue? Yanela. ¡Wow! ¡Ay, me encanta! Entonces, realmente, ustedes pueden aprovechar estos productos al máximo. Porque una piel tratada, cuidada, con los pasos adecuados, que es limpieza, exfoliación y tónico, las cremas de la línea roja les van a durar como seis meses. Seis meses usando diario una gotita. O sea, de verdad, son productos que con poquito tienes por su calidad y su textura. Entonces, realmente, pues, yo les recomiendo que conozcan esta línea porque es muy buena. Entonces, este Radiance BioShield está muy padre porque nos van a dar este regalo a las personas que organicemos una reunión con nuestras amistades. Ya sea por Zoom o por presencial. Esta promoción que le dan a los influencers está a más de mitad del precio real, del precio público. Pero además, no solo van a tener esta promoción los influencers, también van a tener productos gratis. Esta promoción es para VIPs, específica para que nos organicen una reunión y con sus amistades, a menos que quieran ser agentes de negocios. Y si no, pueden ser consumidores, no se comprometen a nada y sí pueden ganar productos de regalo. Hay muchas personas que les encanta la socialité, les encanta organizar amigas, pero no quieren comprometerse a negocio, pero a nosotros nos pueden ayudar mucho y ustedes también se ayudan teniendo unos buenos regalitos como influencer. Esta promoción para influencer acaba el 31 de marzo. Entonces, pero como traemos un proyecto que se llama Get Away de viajes 2x1, vamos a andar un poquito apurados este mes. Así es de que si quieren que les apoyemos con una reunión de influencer, avísenos ya para que rápido se las hagamos en la siguiente semana. Y muchas gracias por escucharnos. Y por último, les quiero decir que la línea roja es una línea muy completa y tiene varios productos que aquí tengo, que aquí les puedo mostrar. Y estos productos, pues son de alta tecnología, todos de ingredientes activos muy importantes y de verdad a veces decimos, ay, está muy caro, porque no sabemos lo que dura y lo que hace. Pero cuando vemos su calidad, el precio que tienen es precio justo. ¿Ok? Estos productos los pueden comprar desde una pieza con descuento como VIPs y van a poder por $1,740 pesos tener envío gratis. ¿Cómo pueden lograr hacerse de su producto de la línea roja? Por lo menos en este momento pueden adquirir dos productos. El Radiance, si se hace en una reunión, la mascarilla y cualquier otro producto que pidan, lo pueden pedir. Y el envío va a ser gratis, porque arrebasando $1,740 de compra, el envío es gratis a la puerta de su casa. Sales, jabón, champús, cremas, lo que quieran previo a sus productos o posterior o para el cuerpo, se los tenemos a la puerta de su casa. Y muchas gracias por su atención, les agradezco mucho a mis amigas que me ayudan tanto a compartir y yo creo que es mutuo el amor y el compañerismo que vivimos. Y gracias a todos ustedes por ser clientes de Secret o por futuros clientes. Bienvenidos, muchas gracias, hasta luego. Dejen parar esto.